Hola a todos, pensamos muchas formas como contar esto que trabajamos durante los 8 años con un gran equipo de trabajo. Imprimir papel, tratar de cuidar nuestro medio ambiente, no hacer algo largo para que nos puedas mirar y en ese video te veas reflejado y veas reflejado el cambio de General Dehesa. Bueno, es inevitable ver esta imagen, ver este equipo y no pensar hace 8 años todos los sueños con los que entrábamos al municipio a gestionar General Dehesa. Lo primero que quiero hacer hoy es agradecerte, agradecerle al vecino de General Dehesa por la confianza en nuestro equipo, agradecerle a los concejales, a los tribunos de cuentas que nos acompañaron durante estos 8 años, agradecerle a los secretarios, a los empleados municipales, a cada uno de los representantes de las instituciones intermedias, a todos, a todos con los que trabajamos tanto estos 8 años para posicionar a General Dehesa todos los días como la mejor de todas las ciudades para poder vivir en familia. Desde el 2015 tuve la oportunidad y el honor de representar a General Dehesa, de gestionarlo, de ser su intendente y gobernar para todos. Pensamos en concepto justo, histórico, de la transición de un pueblo a la ciudad y esa ciudad la empezamos a configurar desde todos los aspectos. Pensarla de modo integral significaba que cada uno de sus componentes mostrara un desarrollo en sí mismo y donde su objeto principal fuera la transformación de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, de las familias de General Dehesa, de nuestros adultos mayores. Durante estos 8 años fueron innumerables las gestiones. Todos los días trataba de ver cómo en conjunto con el equipo golpeábamos a alguna puerta y presentábamos un proyecto diferente de todos los que necesitaba y aún necesita nuestra ciudad. Durante esta semana vamos a ir compartiendo en distintas temáticas los avances que logramos durante estos 8 años. En nombre de todo el equipo que trabajó y trabaja en la Municipalidad de General Dehesa, estamos orgullosos de haber sido parte de estos 130 años de la historia de nuestra querida General Dehesa.